...artesanal, pues ahora es momento de ver al segundo grupo de aspirantes que con sus trajes este año tienen como temática los diferentes destinos de sus departamentos. Señorita Guajira, María Rita Núñez Vega. Nombre del traje, Cabo de la Vela, inspirado en la riqueza natural de la Guajira, en los hermosos atardeceres y la naturaleza de este departamento. Para la señorita Guajira, su sueño como profesional en la medicina es desempeñarse en la prevención de enfermedades que afecten a los niños guayú. Los multicolores cinturones de la cultura guayú forman una estilizada y envolvente manta guajira. En la cabeza lleva el envolvente sol con los colores patrios amarillo, azul y rojo. Señorita Guila, Mayra Alejandra Roa Roja. Nombre del traje, La Cacica Gaitana. Inspirado en la lucha de los indígenas en la época de los colonizadores. El vestido está elaborado en cuencas de madera multicolor. El pareo fue tejido manualmente con emblemas indígenas y los collares son hechos en totumo y semillas del árbol de San Pedro. Mayra trabaja con niños especiales de su comunidad. Para ella la infancia no es el futuro, es el presente. Señorita Magdalena Angélica Díaz Granado Rodríguez. Nombre del traje, Princesa Burtaza. Inspirado en las leyendas de su departamento. Angélica es una mujer que cree que los jóvenes están llamados a hacer empresa en Colombia. Por esta razón, su proyecto es montar su productora audiovisual. Angélica tiene en este momento un vestido que está elaborado con escamas del pestávalo, sacoles, conchas de nácar y otras clafas. Todos los materiales distribuidos entre las dos piezas del traje. El brazalete, el tobillero y el báculo complementan este vestido. Señorita Meta, Lady Gómez Cortés. Nombre del traje, Sierra de la Macarena. Inspirado en los tonos del río Caño Cristales del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena. Elaborado en el tejido de miles de Shakira en los tonos de los corales de Caño Cristal. Para Lady, la educación y la salud son una herramienta para mejorar la vida de todos. La educación y la salud son una herramienta para mejorar la vida de todos. La cuervo, el nombre del traje, la bella villa. Inspirado en las riquezas naturales, artesanales e históricas del departamento. Para Karen, en la honestidad, está la herramienta para acabar con el desequilibrio social. El corset y la manta fueron elaborados en vida. ¡Gracias! Señorita Quindío, Oriana Hernández Guitrago, nombre del traje, Sierra del Edén, inspirada en la biodiversidad de Quindío. El traje se compone de totinos tallados y pintados a mano por los campesinos de su región. Oriana es relacionista pública y además estudia historia del arte. Señorita Rizaralda, María Alejandra, Franco Zapata, nombre del traje, Aroma Natural, inspirado en los 14 municipios de Rizaralda y su turismo. Para Alejandra, la armonía y la lealtad son elementos fundamentales para la convivencia de la sociedad. En la falda asimétrica muestra paisajes del departamento y lleva canastos de café de los que salen a giras que representan cascada. Señorita San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Chelian de Ávila de Armas, nombre del traje, Meridiano 82, inspirado en el turismo y el mar del archipiélago. La falda complementa un corset elaborado con fibras naturales y trenzas de hoja de palma. En la cabeza, cojos y cayenas en fibra de cojo y destellos que representan el sol que baña el suelo San Andrésano. Para la señorita San Andrés, la medicina no solo se trata de curar pacientes, sino de ser compañía y consejero de quienes atienden. Señorita San Andrés, Silvia Vanessa Becerra Hernández, nombre del traje. El traje, El Sol de Chicamocha, inspirado en la belleza del paisaje del cañón de Chicamocha. Aunque no ha terminado su carrera de ingeniería industrial, ya trabaja en un proyecto para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de riesgo. Este traje hecho a mano en fibras naturales tiene trabajo de pintura y orfebrería. El tocado es elaborado en bronce tela y cáscara de huevo. El tocado es el que se trata de curar pacientes, sino de ser compañía y cáscara de huevo. Señorita Sucre, Laura Marcela Peñuela González, nombre del traje, Golfo de Morrosquito, inspirado en la música y los paisajes de su departamento. En este trabajo, la caña flecha, producto típico del municipio de San Puez, realza este diseño elaborado en línea panduguera, adornado por flores y en la cabeza un gran sombrero buenseado arnado con las mismas flores. Laura siente que la música es un camino vital para la educación de los niños y niñas. Por eso cree firmemente en la implementación de programas de música en las escuelas del país. Señorita Tolima, Sofía Cecilia Opegui Bonilla, nombre del traje, Alegoría Pijao, inspirado en los pueblos indígenas del Tolima. Sofía asegura que el sentido de pertenencia es fundamental para progresar. Por eso, tiene muy claro que a los colombianos desde niños se les debe enseñar a amar el país. Este trabajo está confeccionado con diversos materiales artesanales como la palma real, capacho de maíz y totumo. Además está enriquecido por una pintura que resalta la cultura del Tolima. Señorita Valle, Diana María Salgado Salazar, nombre del traje, Mi Valle del Cauca, inspirado en los municipios del Valle del Cauca. Es un diseño compuesto por dos piezas de la primera muestra, claramente el vestuario para interpretar la salta, conformado por un corsé ceñido al torso, elaborado a mano en teclado de paja. Para Diana, temas como la democracia y la política deben ser del manejo de todos los jóvenes, pues una juventud informada es una juventud que ayuda a construir una mejor sociedad. Bueno, se inspiraron todos los...